Lo tenemos a Mingo, al jubilado, Domingo Duerte. ¿Estará en la puerta otra vez? ¿Cómo le va, Mingo? ¿Cómo anda? Qué gusto escucharlo esta mañana. ¿Qué haces, Ricardo Montacuto? ¿Cómo estás? ¡Feliz! Claro, es que esa música lo pone tan para arriba. Él tiene muchos recuerdos de la época al general. ¿Cómo se ve que están midiendo que están cagados de rating porque me llamó tu productor de vuelta? Ahora yo te hago una pregunta, Ricardo, porque él en el WhatsApp se llama... ¿Cómo mierda se llama? Porque dice Daro Sog. Claro, Darío Sogby se llama. Pero que se ponga Darío el boludo. ¿Qué se pone Daro? ¿Qué es ruso el boludo? No, no es ruso. ¿Qué es peleador de Street Fighter? ¿Qué se pone Daro Sog? ¿De dónde salió? No, no sé. Bueno, cada cual se pone el nombre que quiere. Qué sé yo. Aquí hay mucha gente que tiene nombre artístico. Tomás un Instagram, por ejemplo. Es el bebé de la casa. Es un gordo ladrón de mierda. No, ¿qué le pasa? No, no sea así, por favor. Pero yo lo quiero porque tiene data genuina. Yo soy leproso igual, ¿eh? Se nota. Ah, leproso. Mire. Soy peronista y leproso. Dentro de poco, el viernes 7, esto, anótale esta fecha que es importante, es el Día del Periodista. Ese día nos tiene que traer algún regalo lindo, ¿no? ¿Qué voy a estarle llevando al Día de los Átrapas más grandes del universo? ¿Cómo no? Bueno, tranquilícese. Tranquilícese un poquito. Son los grones pautados todos los ladrones. Bien que nos necesitan, bien que nos necesitan cuando tienen que chequear algún dato de cuándo van a cobrar y todo eso. Bueno, esa vocecita, yo sí la necesitaría más cerca. Ah, te das cuenta cómo cambia. Porque yo la he visto en la televisión a Rosana, ahí en el Siete Dedos, me encanta el programa. Sí, sí. Siete Dedos, no es Siete Dedos. Siete Dedos. Ah, ese. Ahí, ahí, ahí. Dos miércoles. Mañana, mañana. Ese, ahí la veo siempre, muy linda, muy guapa, con el otro joven este, el Woody, el de Toy Story, mazo. No, Julián y mazo. Gracias, Domingo. ¿Vio el Instagram de Julián y mazo y ha amasado pastas eróticas? No me digas, ¿y con qué se amasa? ¿Con el miembro? No, por favor, no seas maleducado. Pero además, escúcheme, Domingo, solamente Montacuto le encontró la forma erótica esa. No, 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 no. Porque Montacuto tiene la idea FIFA 24-7 en la cabeza. ¿Sabes si tengo yo la idea FIFA que nos están hablando de FIFA? ¿Vuelven a subir los aumentos? ¿Hasta cuándo, Ricardo? Bueno, hasta que las cosas... ¡Lonosta! Tengo el 13B tirado ahí, ya no puedo cargar, soy jubilado, amigo. Bueno, tome el bondi, camine. ¿Qué le puedo decir? No, 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 no lo soporto en los bondis, que no lo soporto. Y bueno... No, así están limpios, son bondis nuevos, los mantienen... Y ahora que la gente anda con esas calzas peludas y esas cosas para el frío, salen unos vaos, que mamita. Te aviso que ya le están llegando saludos a... A Domingo. Yo no quiero ningún saludo de ningún boludo No necesito ningún saludo No, dice, te canta la justa Me siento identificada Hablando de justa, qué lindo sería Conocerla, querida Patricia Ah, yo le agradezco El ramo de flores que me dejó El viernes pasado en el Gran Lobo Bueno, y le acabo de dejar una rosa Ahí en la entrada, una rosa roja Me gustan sus detalles Es un caballero Yo creo que usted, Patricia, debe tener una linda maceta Para mis flores Tengo varias macetas en la terraza Escúcheme, pero además no conocemos Su estado civil, Domingo Usted está viudo, separado Yo soy viudo cuatro veces Ah, caramba, yo no le aceptaría un té Y me casé cuatro veces Como montacuto Por eso lo escucho al burudo Yo no le aceptaría un té, Pato Por la duda, porque dice que es viudo Ricardo, Ricardo Sí Hoy es el día de la hamburguesa en la Argentina Qué pelotudez, por Dios ¿En serio sería la hamburguesa? De un país imperialista Hemos festejado eso En vez de festejar el morcipán, el choripán Una hamburguesa Una caca La hamburguesa es una albóndiga complejada Por favor Son caca, son de lombrices Lombrices No son de lombrices No es cierto Y los pendejos están endemonizados con esa mierda Quieren un combo diez lucas Y no le comprase esa basura Y se ponen como demonios estas manias Los boludos ¿Usted tiene nietos, Domingo? Diecisiete nietos Catorce bisnietos Cuatro tataranietos Caramba, qué tan enorme la casa Qué familia prolífica ¿Qué pasa? ¿No tiene Netflix en sus hijos? No tenía Netflix en mi época Ayer activo No como vos, Pito Corto ¡No, Domingo, por favor! Donde más duele Pero qué agresivo que está Sí, total Muy agresivo ¿Qué le pasó? Una forma de decir Rosanita No, bueno Bueno, ¿y en qué trámite anda hoy? ¿Está en el centro? ¿Dónde está? Boludeando está Ya, pero ¿qué? ¿Quién dijo eso? Tomás Tomás Winston Teter Vos, escuchame una cosa Mira, lo único que tenés Grosso es el apellido Y robado Pero Pero Es una cosa insolente Tienes razón, Domingo Bueno, ¿dónde está? Vamos, mire Yo ahora ando acá Me vine porque escuché el programa Y ando acá pasiendo En el corredor del oeste Ya cerca Para ver dónde van a poner los peajes Para ver dónde los vamos a ir a mitad En la tijera del corredor Tal pedo ¿Se da cuenta? En la tijera del corredor del oeste Eso es Mire, Ricardo Parece que vivimos en Bagdad En la Franja de Gaza Como están las calles Y estos pelotudos Ahora quieren poner peaje Dejen de hinchar los huevos No, pero Hay que pagar Acostúmbrese A pagar Por las cosas Si le hacen una ruta nueva Páguela Si le hacen el corredor del oeste ¡Jubilado! 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 ¿Qué parte no entendés? Al cornoque Bueno, pero Yo supongo Que para los jubilados Habrá un precio especial O Capaz que se lo van a Yo te voy a decir algo, Ricardo Vienen jugando al valero Con el pato de los jubilados Hace años ¡Qué imagen más gráfica! Eso es verdad Yo me retiro Me retiro con esa imagen gráfica Me retiro Eso es verdad ¡Ay! Disculpame, Rosana Disculpame, Rosana No, es que me pareció Me pareció muy bien Muy clara la imagen No hace falta agregar nada más ¡Patricia, amigo! ¡Patricia, amigo! ¡Ay, sí! Estoy acá, Domingo ¡Patricia, mire! Yo sé que usted hace rato No le cambia la guta a la acetuna Porque escucho el programa siempre Y estaba pensando A ver, ¿qué, qué, a ver? No, digo Si usted tiene ganas De peinar el pericote por ahí Yo había pensado En invitarla A una polentita Con truco de molía común Y yo le pongo En vez de queso Pan rallado Porque no me alcanza ¿Entiendes? ¡Ay, bonito! Pero el amor El amor está Yo estoy para una polenta, ¿eh? El amor está, Patricia Si usted quiere Yo podría buscarla Pero espere, espere, Domingo Nosotros nos anotamos todos En la polenta, ¿eh? Ricardo No sos como todos los periodistas Cagados de hambre Siempre hay al salto Pero además le estás ¿Cómo decir? Le estás ensuciando el juego Si él quiere Mire, yo me paro ahí En el acceso Y Manuel Azaa En usted pasa en el Corsita Que ya se cual es Yo la espero ahí La espero Ya la han chequeado Bueno Ya sabe Hasta la patente del Corsita, Pato Te aviso Sí, ya he visto El Corsita gris Parece que le ha agarrado El Wolverine por el costado Se ha hecho mierda Ya lo tenés identificado Pato, con el frío Que hace una polentita Con Boloñesa Sabés cómo viene, ¿no? No, pero no puedo, Domingo Le aceptaría la invitación Pero no puedo Pero mire, mi hijita Yo ya llevo en un tupper Ya la cosa calentita Nosotros nos subimos Hacemos la rotonda del avión Agarramos el Gato Soyuz Y ahí 50 metros a la izquierda Mirá qué bien identificada Tiene la zona Ya me compré el blister No, pero un blister le vas a armar La va a quedar ahí, ¿eh? Ya, sí Le pasó a un amigo, Ricardo No podíamos cerrar el ataúd Ah, caramba Qué complicado Qué complicado Trate que no sea la de 100, ¿eh? Con la de 50 usted va a andar bien La más citable ¿Cómo sabés del Chindenapil, infeliz, ah? No, bueno Qué sé yo Como canilla de finado Le contó un amigo Le contó un amigo ¿Como canilla de qué? De finado ¿Qué es esa? Bueno, Domingo Bueno Me tengo que ir retirando Ya no le subo más el rating Y de Lila al Daro ese Que se nombre bien Que Daro las pelotas Darío se llama Mira, no se enoje Y al otro Wentespeter Que deje de afanar también Bueno, bueno Yo se lo digo Muchas gracias Dale preparando la polenta Domingo Le mandamos un abrazo Ya está preparada la polenta Está el tuquito hirviendo Patricia Ay, qué bonito Para levantar toda la temperatura Y recuerde llevar la maceta Patricia ¿Para qué la maceta? Yo no tengo Para mi flor de... ¡No! ¡No, no! Bueno, bueno, bueno No, no, no Se cortó la comunicación Bueno, pero un hombre grande Claro Por eso lo van a perdonar Jubilado Que nos llama Todos los días a la radio